Según Peskov, se están realizando pruebas de ADN para verificar la identidad de las víctimas del accidente. Hubo una pérdida total de vidas a bordo. Las perspectivas de Wagner, el Ministerio de Defensa británico ha dicho que es probable que Prigozhin muriera en el accidente y que la organización mercenaria, que tiene vínculos fuera de Moscú, tendría dificultades para sustituirlo. Oficiales militares rusos se reunieron con el Ejército Nacional Libio en Benghazi esta semana, lo que generó preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del grupo en África. Kiev lanzó el viernes ataques con drones contra la península de Crimea ocupada por Rusia, el tercer día consecutivo de ataques. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, hubo 42 vehículos aéreos no tripulados derribados en el evento de la madrugada, aunque algunos de ellos parecían haber alcanzado un puesto militar ruso. Ucrania está logrando avances en la zona de Zaporizhia, donde hay cada vez más indicios de que las tropas ucranianas han atravesado la primera línea de posiciones rusas. Putin permanecerá en Rusia, Peskov dijo que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitaría a Putin pronto. Erdogan asistirá a la reunión del grupo de los 20 en India el próximo mes. Desde la invasión rusa de Ucrania, Erdogan de Turquía ha asumido un papel diplomático más destacado. El futuro de Wagner en África ha sido tema de discusión, lo que llevó a un grupo militar ruso a visitar Libia. Después de años de financiación por parte del grupo Wagner de Yevgen y Prigozhin, un equipo militar ruso viajó a Benghazi, Libia, esta semana para reunirse con el Ejército Nacional Libio. Los analistas de la Organización de Código Abierto al Aison Wagner destacaron la semana pasada que sentían que el vídeo de Prigozhin hablando en un entorno desértico fue filmado en la reunión. Según el Ministerio de Defensa ruso, Yunus Bek Yevkurov dirigió el equipo ruso a Libia. Khalifa Aftar, jefe del llamado Ejército Nacional Libio, LNA, se reunió con la delegación. Reuters cita a una persona libia familiarizada con la discusión que afirma que Yevkurov informó a Aftar que los soldados de Wagner en el este de Libia ahora reportarían a un nuevo comandante. CNN se comunicó con dos portavoces del LNA para confirmar el contenido de la reunión, pero aún no han respondido. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado diciendo que los dos países habían abordado las perspectivas de cooperación en el campo de la lucha contra el terrorismo internacional, así como otras cuestiones de acción conjunta. Según el portavoz del LNA, Ahmed Al-Mismari, en Facebook, Yevkurov se reunió con el LNA para discutir asuntos técnicos y repasar los requisitos de mantenimiento del armamento y equipo rusos que son la columna vertebral de la Fuerza del Este de Libia. En el pasado, Rusia ha negado rotundamente haber enviado tropas a Libia. Según se informa, en la nación y respaldando la operación militar de Aftar contra el gobierno de Trípoli en 2019 y 2020 se encuentra el escuadrón mercenario Wagner. En 2020, el ejército estadounidense dijo que Wagner enviaba habitualmente vuelos de carga a sitios en el este de Libia, para apoyar a sus fuerzas allí. El director general de Libia Desk Consulting, Mohamed Elhar, dijo a CNN que el viaje de Yevkurov a Benghazi podría arrojar luz sobre el futuro de Wagner en el país. Según Elhar, Moscú está deseosa de colaborar con los dirigentes del LNA y la autoridad con sede en el este aún, nivel más oficial y no planea renunciar a su posición y presencia en Libia. En un escenario alternativo, Wagner podría ser rebautizada como una empresa militar privada y obtener contratos para prestar una variedad de servicios a diversas entidades en Libia. Putin no asistirá a la conferencia del G20, pero planea reunirse pronto con su colega turco en Rusia. El Kremlin anunció el viernes que el presidente ruso Vladimir Putin no viajará a la India para la próxima conferencia del G20. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Putin está muy ocupado y tiene su atención centrada exclusivamente en el conflicto de Ucrania. La reunión tendrá lugar en Nueva Delhi el próximo mes. Putin podría afrontar una confrontación o un aislamiento de otros líderes mundiales si se presenta en persona, para defender su invasión de Ucrania. Putin podría unirse por videoconferencia, según Peskov, quien afirmó, se está discutiendo el formato. Putin no asistió a la conferencia del G20 en Bali, Indonesia, hace un año. Peskov ha dicho que Putin y el presidente turco, Leyeb Tayyip Erdogan, se reunirán pronto y en Moscú. Según la fuente oficial rusa, Briano Uvousti, las negociaciones podrían tener lugar en Rusia en septiembre, antes de la conferencia del G20. Pronto tendremos una actualización para usted. Peskov afirmó, se está preparando, pero no proporcionó más información. Desde la invasión de la Federación Rusa, Erdogan ha asumido un papel diplomático más destacado para Turquía. Desde que estalló el conflicto, ha sido uno de los pocos líderes extranjeros que se reunió tanto con Vladimir Putin como con Velody Merzelensky, el presidente de Ucrania. El bombardeo ruso del barrio de Kupiansk en la zona de Kharkiv se ha cobrado la vida de dos personas. Un periodista de Ucrinform cita a Ole Sinyehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Kharkov, haciendo el pertinente comentario en Telegram. Según Sinyehubov, el bombardeo de Padouli provocó dos muertos y un herido, según los primeros datos de los médicos. Según él, los misiles rusos causaron daños en una cafetería llena de clientes. Al lugar arribaron efectivos de emergencia y fuerzas del orden. A medida que aumenta la frecuencia de la agresividad militar rusa, también aumentará la frecuencia de los ataques con drones contra Moscú. Un periodista de Ucrinform cita a Yuri Inad, portavoz del comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quien hizo el comentario pertinente durante un teletón en todo el país. Rusia ahora recibe la parte prometida de advertencias de ataques aéreos. Naturalmente, esto es solo el comienzo. Las fuerzas de defensa tendrán mayores herramientas para hacer que las cosas sean ansiosas y peligrosas en Rusia y hacerles pasar por lo que nuestros ciudadanos enfrentan, dijo Inad. En su opinión, los invasores rusos pagarán un alto precio por sus acciones. Inad dijo, pero sin armas, sin una reacción a lo que están haciendo, por supuesto, no podemos hacerlo. Por lo tanto, predijo que ataques como este serán más comunes en Rusia. Para refrescar la memoria, el 26 de agosto de 2023, el alcalde de Moscú, Serga Sovyanin, se quejó de un nuevo asalto contra un salacapital de Rusia. Tarde y madrugada de hoy. Los rusos llevaron a cabo tres ataques en la frontera durante la noche y temprano en la mañana. Se informaron 21 explosiones. La Administración Militar Regional de Sumi informó a través de Telegram de disparos en los barrios de Seredin Abuda y Cotin. El barrio de Seredin Abuda sufrió daños especialmente graves por el bombardeo, con cuatro explosiones atribuidas a lanzagranadas automáticas. El barrio de Cotin recibió 16 disparos de mortero del enemigo. El Dran también arrojó una granada VOG. Los informes preliminares indican que no hubo víctimas civiles ni daños a instalaciones civiles. Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la Fuerza Aérea de Ucrania ha llevado a cabo más de 14.000 misiones. Desde el inicio del ataque masivo desde Moscú, la Fuerza Aérea de Ucrania ha completado más de 14.000 misiones. Se utilizaron unos 7.000 para cubrir a los combatientes, mientras que 6.000 se utilizaron para atacar al enemigo, dijo Army Inform. Docenas de pilotos ucranianos han sido nombrados héroes de Ucrania y cientos más han obtenido prestigiosas medallas oficiales por su trabajo en los cielos. Sin embargo, muchos valientes pilotos ucranianos han muerto en el cumplimiento del deber y el país también ha perdido soldados de apoyo terrestre. En una isla del delta del río Dnieper, en el distrito de Kersen, varios batallones rusos sufrieron numerosas bajas por falta de refuerzos. El estudio del Instituto de la Paz de Estados Unidos lo confirma. Debido al elevado número de víctimas, los dirigentes militares rusos han recibido críticas considerables en los medios de comunicación rusos. Los analistas señalan que una denuncia supuestamente del personal de la 25ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, 49º Ejército de Armas Combinadas, Distrito Militar del Sur, afirmaba que elementos estaban sufriendo bajas importantes bajo el fuego de artillería ucraniana en una isla, en dirección a Kersen y que los comandantes estaban ignorando las llamadas del personal. Para fuego de artillería. En particular, un comandante de compañía intentó evacuar su unidad de la isla, pero los superiores lo impidieron. Expulsaron al comandante y destituyeron a otros dos comandantes que estaban de acuerdo con él. Los datos de ISW muestran que los humildloggers rusos critican al liderazgo militar ruso por no abordar los problemas estructurales dentro de las fuerzas. Armadas rusas. Los investigadores sostienen que a finales de junio, cuando el ejército ruso no logró contrarrestar eficazmente una pequeña fuerza ucraniana en el puente Antoninsky, en el frente de Kersen, el espacio mediático ruso destripó al liderazgo militar ruso.